Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Alma Tucumana. En esta semana te vamos a estar mostrando lo que fue cada tema con su loco. Además, estuvimos en Wine Tour degustando vinos y por supuesto, muchas novedades más aquí en Alma Tucumana. Así que te invitamos del otro lado de la pantalla a que disfrutes esta nueva edición. Gracias por ver el video. La actividad física es muy importante, es por eso que Alma Tucumana te invita a que pases por Cirque Gimnasio. Te vas a encontrar con los mejores profesionales que siempre te van a estar brindando clases innovadoras. Para más información te podés acercar por Vascari 407 en Yerbabuena. Alma Tucumana estuvo en Casa Managua para mostrarte lo que fue cada tema con su loco, producto de un taller de canto. Y como no podía ser de otra manera, Alma Tucumana siempre apoyando a todos los artistas de acá de nuestra provincia. Y hoy me encuentro con Melina y Moff. Bienvenida Meli a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo quiero que antes de contarle al público lo que vi en esta noche, hables un poquito de vos, de tu historia. Bueno, Melina es una gran música, es una artista fabulosa. Y me gustaría que te conozcan un poquito. Así que da una breve reseña de quién es Melina y Moff. Uy, bueno. Bueno, soy cantante desde los 18 años, ya hace, bueno, tengo 32, hagan la matemática. En fin, me dedico no solamente a cantar, tengo varios proyectos de jazz, uno de temas propios. Y también me gusta mucho la docencia, estoy enseñando un taller de canto en el que encaro la música desde el lugar más profundo que yo he encontrado en la música. Y eso es lo que trato de transmitirle a mis alumnos. Que no es necesario tener la mejor voz del mundo, pero sí tener o buscar la mayor conexión que uno pueda tener con uno mismo para poder transmitir eso y que la otra persona se pueda identificar con eso. Creo que esa es la magia del arte, que por ahí no hace falta que sea, como por ejemplo en la pintura, que sea arte completamente realismo para que él te transmita. O sea, puede ser de miles de maneras o hasta un rayón en una hoja ya transmite un mensaje. Así que esa es la manera en la que yo he descubierto que puedo enseñarle a la gente a cantar. Me gustaría que me digas cómo haces vos para transmitir toda esa pasión y para despertar también eso en tus alumnos. Que bueno, que por supuesto de este taller sale gente que vuela sola y que le va fabuloso también. Sí, bueno, ese es mi gran deseo. Como vos bien decís, hay muchos artistas en Tucumán que todavía no se reconocieron como tal. Y para mí es un trabajo muy duro porque el artista siempre está tapado o está cubierto por velos de miedo, de miedo, de inseguridad e ir juntos con el alumno a destapar esas ollas que están hace quién sabe cuánto tiempo. Es un trabajo muy duro pero a la vez muy gratificante cuando eso ocurre y poder ver que la persona brilla y saca lo mejor de sí mismo y lo transmite a los demás y los demás lo reciben y se lo devuelven un aplauso. Para mí poder ver eso que yo siento en el escenario, poder transmitirlo a mis alumnos y que ellos lo vivan, creo que es una gran misión existencial de mi vida, te puedo llegar a decir. Para mí es muy profundo hacer que un artista pueda hacer su arte, es muy significativo y creo que Tucumán y el mundo necesitan más artistas de corazón y no tanto por búsqueda de la mera fama y nada más. También me gustaría que digas para vos, ¿cuál es el primer paso para que una persona comience? A mí me gusta cantar pero no me animo, ¿cuál sería mi primer paso? Y mirá, el taller es como hablar un idioma, requiere mucha disciplina, el hecho de hacer una práctica diaria. Por ejemplo, si le quisiera dar un consejo a la gente, es que empiece con ideas que te hagan sentir bien porque uno tiene la idea de presentarse en público y ya es como que se inhibe completamente. Mi idea es que la gente pueda transmitir eso que es cuando está en su habitación, cuando vos estás en tu pieza que te pone a cantar a los gritos y no te importa nada y que estás completamente conmovido, creo que ese es el primer paso, de hecho es la primera clase de aprender a transmitir sin miedo. Eso es lo básico, yo creo que el descarado se puede subir a un escenario tranquilamente y la gente lo va a disfrutar, es más lo va a alentar a que siga y después sí viene el estudio, pero el que quiera cantar que se anime se suba y cante. ¿Cómo se puede comunicar la gente con vos para comenzar con estos talleres que son fabulosos? Mira, se pueden comunicar conmigo a mi Facebook personal de Melina y Moff o también a mi número de teléfono que lo puedo dejar, es muy fácil, por eso lo digo en todos lados. 154-88-9988, me mandan en WhatsApp y nos conectamos para que empiecen las clases y mi taller está en Corrientes 79, o sea acá en Barrio Norte y cuando quieran los espero. Perfecto Meli, muchas gracias y están todos invitados. Muchas gracias a vos Maru, un beso para todos. Quiero agradecer como todas las semanas, en este caso a las chicas de Rie por darme este conjunto. Les tengo puesto un mono estampado con un blazer de la última colección de la marca Rie. Si la querés encontrar lo podés hacer en 25 de mayo 474. También quiero agradecer a Clarita Canepa por el maquillaje de hoy, a Canepa Peluquería por el peinado y por supuesto un saludo muy especial a los chicos del Hilton Garden Inn por darnos el lugar para grabar el programa de hoy.